¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Yo viví acá, viví en la casa esta grande que se cayó ¿Ah, viví un tiempo? Sí, vivo ahí, ahora ya no porque se ha caído por el temblor Estaba en una de las habitaciones ¿Una de las habitaciones? Sí, sí, en las habitaciones de aquella parte del sector este, digamos y en la parte de acá, de esta parte del sector oeste, estaba mi tía mi tía, mi tía Alberta que bueno, ella falleció aplastada por una pared ¿Su tía estaba ahí de 95 años? Sí, sí, de 94 años ¿Y que estaba enferma su tía? Estaba enferma, sí, ya estaba en cama estaba en cama y este, claro y la aplastó una pared, bueno, cuando nosotros vinimos ya había pasado todo eso 8 y media aproximadamente de la mañana yo empecé a sentir el sacudón tremendo entonces me levanté rápido y hablé a mi señora que bueno, se levantó también ahí la arregla de manos, sacamos la saqué bajo de un marco la puse un momento y le recogí a mi hijo que estaba ahí, en la pieza de al lado en ese momento, claro, lo saco a mi hijo todo y caían cosas caían ya las paredes, caían tirantes todo, en ese momento era una polvareda y ruido terrorífico y salimos al patio por suerte, milagro de Dios que no nos aplastó algo casa de mi tía y vivíamos con ella y vivíamos con ella y así que bueno, salimos al patio ¿Su tía era la dueña de la casa? Claro, sí, exactamente ¿Cuántos años más o menos tiene esta casa? Cerca de cien años, sí cerca de cien años era una casa grande, muy linda formada parte del patrimonio arquitectónico y cultural del pueblo digamos, una casa muy bien construida lo único, bueno, antigua antigua, alta gracias, bueno, ya está lo material es lo de menos la pérdida es lamentable la pérdida de mi tía y bueno, por milagro de Dios nosotros estamos vivos